Hola, mucho gusto volvernos a encontrar, me encanta que me hayan invitado, muchas gracias José y muchas gracias Mónica. Y pues eso, ¿no? Ahora desde la Universidad Autónoma de Querétaro les quiero compartir. Pues regresando un poquito a los básicos, estoy escuchando mucho ahorita acerca pues del libro, álbum, de la memoria, de migración, que son temas que también trabajo y me interesan muchísimo. Y siempre lo que me preguntan cuando empiezo yo a hablar como de mediación y todo esto, es sobre todo los que por primera vez se quieren animar a hacerlo o los que quieren hacerlo de una manera un poquito más formal o ordenada o encontrar de alguna manera, no exactamente una metodología o modelo, pero sí algunos pasos a seguir de cómo hacer un taller de mediación lectora. Entonces ahora, en este año, en esta ocasión, platicando un poco con Mónica, quiero justo presentarles una cosa muy sencilla, que son cinco pasos para hacer un taller de mediación lectora en general, pero que nos sirve por supuesto pues para la joya del reino, que le llamo yo, por allá decían los libros estrella, que son los libros álbumes, ¿no? Pero por el tiempo les presentaré solo uno porque de repente uno cuando manda propuestas quiere hacer todo, pero tenemos como tiempo justo, entonces va a ser hablar justo del taller y una propuesta, ¿no? Pero antes un poquito como de repaso o de introducción para quienes no me han escuchado en alguna otra ocasión hablar sobre el mediador o el acto de lectura y la importancia del papel del mediador, ¿no? Entonces entender que a veces se necesita por supuesto de un lector que complete la obra, que lo llegue, que lo experimente y si no, no es posible el acto a la lectura, pero la gran pregunta es, ok, ¿cómo hacemos lectores, no? ¿De qué manera podemos llegar a hacer ese encuentro entre el libro y la obra, sean infantes o adolescentes o por supuesto adultos, primera infancia, tercera edad también entran? Porque por alguna razón no se llegó a hacer este encuentro, no necesariamente un conflicto porque no estamos por supuesto peleados, ni el libro con el lector, sino por un millón de razones que todos podemos conocer, incluso como profesores, que no se sucede ese encuentro. Y pues la figura de un mediador es justo este perfil que hace ese puente para que este encuentro de lectura, este acto de lectura suceda y no solo suceda, sino que además sea de una manera gozosa, enriquecedora, que genere una postura crítica, que eso también nos interesa muchísimo desde los estudios literarios y por supuesto desde la didáctica de la literatura hacia sí mismo, hacia su proceso de lectura y hacia su propio contexto o en diálogo con otros contextos, ¿no? Y esta figura del mediador puede ser, y por eso lo pongo aquí, a la hora de irnos a dormir con una figura paterna, un bibliotecario, un amigo, un booktuber, un docente, por supuesto, pero también está todo este gremio que desde hace algunos años ha tomado mucho más fuerza en Latinoamérica, pero también en el resto de Iberoamérica, de un profesional de la mediación lectora, ¿no? Todos, por supuesto, podemos promover la lectura, pero ya hay personas que se están capacitando cada vez más y que necesitan más estos instrumentos como de reflexión y de planeación acerca de cómo hacer talleres, que son los profesionales de la mediación lectora y por esto es la razón que les quiero presentar como estos pasos para dar un taller. Antes, Mónica, la anterior, por favor, solo hablarles rápido, que son cosas que ya se han comentado ahorita aquí en el seminario, que en este encuentro de la lectura, por supuesto, está la lengua, que es la forma en que nosotros percibimos al mundo, incluso en casos de bilingüismo es súper enriquecedor tener dos formas de conocer el mundo, y que vamos completando la obra a través de nuestras propias experiencias de vida y experiencias lectoras. Aunque seamos bebés con muy pocos días de nacido, tenemos gran experiencia sensorial de vida, y por supuesto, cuando vamos creciendo y conforme vamos leyendo más, vamos teniendo más historias lectoras, incluso historias que nos han marcado en ciertos momentos, etapas de nuestra vida, y a través de esto es que vamos llenando esas cosas que hay entre líneas, estos espacios de interminación, en pasos en blanco, en términos de ICER, que tienen las obras para apropiárnoslo así de nuevamente para que suceda el acto de la lectura de una manera gozosa. Ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor, Mónica. Una antes, esa. Una forma que a mí me gusta explicarlo mucho en cuál es el papel del mediador de lectura es justamente con la metáfora de la brújula versus el mapa. Todos queremos llegar, tanto docentos padres, mediadores, mediadores profesionales, booktubers, a esa gran meta que es que nuestros lectores tengan esa experiencia estética y literaria, estética porque también, por supuesto, el libro o álbum incluye otras intermedialidades, otra, la narrativa visual, por ejemplo. De las dos maneras queremos llegar como a esa meta, pero el camino, el proceso, que es lo más importante, el proceso lector y la manera en que nosotros nos acercamos como mediadores marca totalmente la diferencia. Más, por ejemplo, en un mapa que sea solo un camino, solo una forma, solo un nivel de interpretación, caemos en el adoctrinamiento, en el adultocentrismo, en una sola verdad o verticalidad, en solo un camino o en lecturas interpuestas o interpretaciones que casi siempre vienen del docente y no tanto de niño o del lector, versus, que es lo que yo propongo, hacer una brújula, hacer esta guía y este acompañamiento en el proceso lector en términos didácticos, pero también en términos pues hasta humanos, en este acercamiento, en este yo voy a estar para ti durante este proceso, que fue muy evidente en proyectos de mediación lectora durante la pandemia, por ejemplo. Allí cobró otro sentido mucho más fuerte, ¿no? Y por lo tanto, ser brújula como mediador nos lleva a crear comunidad a través de una horizontalidad, a un enfoque justo en lo que les decía, en los procesos lectores de cada uno, en los perfiles que tiene cada uno de nuestros estudiantes o de nuestros lectores, en sus gustos lectores, en ofrecer variedad de formatos, de interpretaciones, de reflexiones, por supuesto la empatía, en explorar diversas interpretaciones y la memoria afectiva, que ya es como un concepto más complejo, pero es justamente crear estos actos de lectura de una manera en que realmente cuando regresemos hacia ese momento, nosotros tengamos afecto a ese momento que fue leer, ¿no? Tomar la lectura como algo gozoso, que nos guste, que nos cause una memoria agradable que quisiéramos continuar en el tiempo, ¿no? Y muy importante, parece obvio, pero súper fundamental, como brújula, el mediador se reconoce como lector, antes que nada, él también es lector. Dice Juan Villoro, que es un escritor mexicano de literatura infantil juvenil y también periodista, que el gusto por la lectura no se enseña, sino se contagia. Entonces, tenemos que partir nosotros mismos por reconocernos como lectores y como lectores asuidos y como lectores en gozo. La siguiente, por favor. Entonces, ahora sí, de una forma muy práctica, muy sencilla, siempre me preguntaban, pues siempre que les hablo de mediación lectora, de ejemplos, de talleres, del libro álbum, de la estructura del libro álbum, eso, ¿no? Y cómo le hago yo o qué pasos tengo que hacer para presentar un taller de lectura. Entonces, después de varias reflexiones de cómo yo lo hacía, de lo que había implementado como mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura, que es un programa que existe en México, justo para fomentar la lectura con figuras de mediadores voluntarios, y con didáctica en la literatura y, por supuesto, con estudios literarios, pues yo en todos mis talleres siempre uso estos cinco pasos, y a veces más, pero sobre todo estos cinco pasos básicos que se me hacen importante y ninguno de ellos debe de faltar. Disculpe, queda más o menos un minuto, disculpe que le interrumpa, le queda más o menos un minutito para concluir, ¿vale? Para que se organice el tiempo. Gracias. Bueno, entonces, rápido. Bienvenida, te presento un amigo, la bienvenida... ¿Puedes regresar un poquito, Mánica? Por favor. Bienvenida, te presento un amigo, lectura, charla literaria y cierre. El asunto es tener una entrada, presentar, conocer, nombrarnos, incluso antes de presentar la obra, es muy importante saludarnos, pero también tener un cierre, no acabar con alguna actividad, alguna manualidad, e irnos, y sobre todo si se tocaron fibras sensibles, también con adultos, en poder dar como algo de contención y tener un cierre, que eso es fundamental en cualquier clase, en términos didácticos, pero también en un tallero. Taller de mediación lectora. Te presento un amigo, y la charla literaria vienen de, como les decía, del Programa Nacional Salas de Amigos, de Salas de Lectura, y la idea de presentar un amigo es presentarte a alguien que te va a ser cercano, es decir, la obra que va a ser también, que va a tener este diálogo cercano, esta forma de ser como amigo con el libro, esta efectividad. Introducirla, introducir a los textos, introducir a los autores, a los ilustradores, con estas cuestiones generales, y algo fundamental que parece obvio, pero que a veces no sé es, es sí leer el texto, ¿no? No irnos por la manualidad antes de, en un taller de fomento a la lectura, pues realmente leer el texto que estamos proponiendo. Puede o no haber ciertas manualidades, pero sí puede, y casi van de la mano, a ver una charla literaria, un diálogo en comunidad alrededor de ese libro, o de yo lector con el libro, o yo mediador con el libro y el lector. Y en términos, este concepto de charla literaria viene de los María Chapela, que también fue una autora que colaboró muchísimo con Salas de Lectura. Bueno, se los dije ahorita muy rápido por el tiempo, entonces, este, pero ya para cerrar, porque se me fue rapidísimo el tiempo, Mónica, si puedes pasar a la última, quería darles un ejemplo, pero no me va a dar tiempo, pero no se preocupen, porque todo esto que están viendo, como es material que yo uso todo el tiempo, quería presentarles este del bestiario de seres fantásticos mexicanos, de Mónica Muñoz Ledo y Israel Barrón, que es un libro que les recomiendo mucho, que hace un mapeo de leyendas y mitos alrededor de la República Mexicana, a través de poemas, de versos y de una ilustración. Entonces, ya para cerrar, si me pueden poner, por favor, la última diapositiva. Ah, y un punto interesante, claro que puede haber una creación derivada, que también es concepto de Salas de Lectura, la misma charla literaria, de manera oral, también están sucediendo cosas, aunque no salgamos con una manualidad o con una moscarita, pero es muy importante la charla literaria, pero también puede haber, si lo requiere el taller, si lo requiere el libro, y si siempre está la lectura, alguna creación derivada que sea, ahora sí, la manualidad. O sea, no estamos peleados, pero no es el centro de un taller de lectura, el centro es siempre la lectura y la charla literaria. Entonces, les decía... Bueno, profesor, siento mucho tenerla que interrumpir, pero vamos un poquito tarde, y la verdad es que tiene usted un taller precioso, de verdad, de verdad. Y solo quiero decir esto último, porque sí, porque justo en Rayula de Letras está allí, tanto el taller y otros talleres, o sea, este taller que les quería mencionar, como otros talleres, así como los pasos básicos de la mediación lectora. Entonces, si se quedan con ganas, y ahorita obviamente no me dio como tiempo de profundizar, ahí lo encuentran ustedes y lo pueden leer y lo pueden ocupar, porque ese es el objetivo de esta charla, de compartirles alguna herramienta ya como concreta, como mediadores y como docentes, que podamos seguir para hacer nuestros talleres. Entonces, ahí lo encuentran, rayolasdeoletras.com. En cualquier caso, pueden buscarla usted en su universidad y contactar a través de correo electrónico si alguna de las personas que está asistiendo es de su interés, porque creo que ha presentado usted cosas muy bonitas. Bueno, pues.